Muchos hemos pasado por esto. La seguridad es un tema de importancia para todos. Para evitar ser víctima de robo encontramos un lugar especializado en Krav Maga o defensa personal. Krav Maga es un sistema de defensa personal que en traducido al español significa combate cuerpo a cuerpo, este es israelí, la federación que yo represento aquí en Nicaragua está en Israel, yo soy el director para Nicaragua de la Federación Internacional de Krav Maga y consiste en aprender a defenderse meramente defensa personal. Esta técnica se imparte tanto para hombres, mujeres y niños. Es un arte especializado en la lucha cuerpo a cuerpo que sirve como defensa personal. Y lo que se enseña en el caso de las mujeres es una recopilación de varias técnicas donde tener desde, o sea, primeramente aprenden a golpear, a usar las armas del cuerpo, codos, puños, rodillas, patadas, cabezas, todo lo que pueden utilizar en su cuerpo para defenderse. ¿Verdad? Luego aprenden sobre estrangulaciones, tal vez situaciones que se puedan ver en violencia intrafamiliar. Esto también, defenderse contra ataques con armas, ya sean cuchillos, ya sea también varios atacantes. Normalmente ahora te asaltan, uno tiene cuchillo y el otro no. Uno espera, el otro no. También te atacan con pistola, te atacan con palos, con botella. En la técnica de defensa contra cuchillos se sigue una serie de pasos específicos para desarmar al agresor y a la vez evitar lastimarnos con el arma. Se inicia con una distracción, luego un movimiento que aleja el arma de nuestro cuerpo, un golpe directo al rostro, tomamos el arma con ambas manos, un golpe en la ingle y luego un empuje de muñeca para que el agresor suelte el cuchillo. Si vas a desarmar, la idea es no cortarte. Se enseña, primeramente es salvar tu cuerpo, resolver el problema, ¿no? No cortarte, desarmar. Si no es posible desarmar, huir. Si yo haya salido el problema, ya no tengo por qué continuar golpeando. Si ya desarme a alguien, no tengo por qué dispararle. No sería conveniente para mí, yo pasaría ser el agresor, ¿verdad? Huir es una solución. La idea del cramagaje es hacer el mayor daño posible, en el menor tiempo posible, con las menores técnicas posibles. O sea, rápido, salir y el objetivo final es salir ileso, tanto la persona como con la persona con la que estoy, si estoy con un niño, con una tareja. Con las armas es similar la técnica a la de los cuchillos. Nos aseguramos de ver qué tipo de arma es con la que nos están intimidando. Se inicia con la distracción. Se dejan las manos al alto de la cintura para poder tomar el brazo del agresor. Se propina un golpe de codo hacia la cara, un par de rodillazos a la ingle, luego el empuje de muñeca para quitar el arma. Nos aseguramos de que esta no se vaya a disparar y neutralizamos al agresor. Vivimos en un país actualmente peligroso, ¿no? Te asaltan en el bus, te asaltan en tu casa, te asaltan en tu carro. Y saber, más que saber la técnica, ¿verdad? Es cambiar la mentalidad. Ver de que la seguridad está en nosotros, en cada una de ellas. En cada una de estas personas que aprende, no solamente aprende la técnica, aprende a cambiar la mentalidad. O sea, la psicología de defendernos, ¿no? Y conocer quién es el agresor. El agresor, el violador, el que maltrata, el ladrón, escoge a su víctima. Y entre más indefensa se ve una víctima, más seguro va a ser candidata a ser asaltada o a cualquier otra agresora. Gracias a mí no me ha tocado utilizarlo porque no me gusta lo de que es violencia, pero sí me ayuda a caminar más tranquilo, a andar más tranquilo. Que sé de que en cualquier caso, ya sea asalto o hay personas que son pleitistas que quieran buscar problemas, por lo menos tratar de evitar de que me lesionen. Ok, vos que fuiste ahorita el atacado, ¿cuáles son esos puntos débiles que generalmente siempre debemos tomar en cuenta las mujeres al momento de defendernos? Realmente, por ejemplo, como se ve en las tomas, realmente me daba ganas de estrangularte porque los golpes que me daba, que son en las partes bajas, que son la ingle o en la nuca, entonces son golpes que realmente evitan la movilidad del atacante, porque te dan mucho dolor, te desconcentran y es un shock nervioso que tiene el atacante. ¿Me estás odiando en este momento? No, ya no. Ok, profesor, también quisiera que me dijera que cuál es el comportamiento que las personas deben de tener en el momento en que son atacadas para poder desarrollar la técnica. En cualquier ataque, cualquiera que te asalte, te grite, te amenaza, primero te vas a asustar, ¿no? Pero hay que controlar ese susto, ¿no? Si alguien te saca un cuchillo, lo primero que hago yo, eso. Pero ¿qué pasa ahora? Pasan dos situaciones. O entrego lo que tengo de valor, que lo puedo recuperar, si es un arma, o si no tengo otra opción más que defenderme porque mi vida está en peligro, o la de los que me rodeen, entonces actuar, tomar la decisión. Si yo ya tomé la decisión de defenderme, tengo que continuar, continuar, atacar, contraatacar, contraatacar y buscar cómo salir. Todas las personas se van a asustar. Aquí si yo saco un arma, cualquiera, todos, hasta el que no te ha involucrado en el asalto, ¿qué pasa? Que cuando te están asaltando nadie se mete. Eso es un reflejo de que la persona tiene miedo. Y deben de conservar la calma, así para el momento de... Claro, la calma, sí, la calma, ¿no? Tomar la decisión, después del susto tomar la decisión y actuar según lo aprendido. Y como decía Carlos, practicar, practicar, practicar. ¿Y qué tal me fue a mí en la clase? Muy bien, muy violenta. Digo, muy bien, muy violento su contraataque, pero muy bien. Ah, yo soy violenta. Bueno, entonces quisiera que le mande un mensaje a la persona que me atacó, que me robó, me dejó sin nada. Quisiera que le diga que tenga cuidado conmigo ahora. Ah, bueno, ahora hay que tener cuidado con esta muchacha porque si te da otra vez te va a dar un hombre, ¡ahí, ahí, 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 ahí. Chaval, curate, chaval, 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 chaval. Tomá, tomá. Chaval, involvaron cuchis. Me vuelvo a robar, ¿a qué?